David Ortiz, toda humildad, al celebrar su cumpleaños 42 en un bar de la avenida Venezuela. David Ortiz, es más humilde y bondadoso de lo que proyecta. Así lo evidenció en la celebración austera, y casi desapercibida de su cumpleaños número 42, pensada de esa forma para destinar más recursos a su fundación de ayuda a niños, que ha favorecido a más de 500 vidas en el país. ¿Pero por qué no lo celebró como otros millonarios? No hombre, tú sabes que esos tiempos de uno estar haciendo paquetes se acabaron. Uno tiene muchos niños y mucha gente que uno ayuda, entonces para tu volverte loco haciendo un cumpleaños de un día, gastándote todos los cuartos del mundo, es mejor dárselo a ellos, y no uno seguir dándose vida, expresó el 10 veces convocado al juego de las estrellas. Las finas cristalerías, fueron sustituidas por vasos plásticos, las bebidas no eran tan exclusivas, y no había desfile de invitados ni artistas. Fue en un bar de la zona oriental de Santo Domingo, con familiares y amigos cercanos. No pasaban de 12 personas, en dos mesas colocadas contiguas en las afueras del bar Dial, de la avenida Presidente Vázquez, casi esquina Venezuela. Lo más exótico que se observaba en el lugar, y que podría llamar la atención de los transeúntes, era su carro Lamborghini, color azul. David estaba vestido de negro, reía constantemente a carcajadas, y frente a él, una botella de champaña, sin que se viera la etiqueta, y varias botellas de whisky. Nada extraordinario. Dos bandejas de picadera estaban para sus amigos y familiares, con tostones, pollo y carne frita, todo sencillo. Para él no había ningún plato preparado. No, yo no estoy comiendo, porque tú sabe que uno tiene que mantenerse flaco, y a seguidas estalló en carcajadas, el tres veces campeón mundial. El cumpleaños fue el sábado, lo pasó en Estados Unidos sin celebración, y luego llegó a República Dominicana para celebrarlo con los tigres. Estos son mi familia, mi hermano Pelusa, José Luis, Eloy, Daniel, toda la gente mía que están conmigo todos los días. Esto es tranquilo, esto es todo, el cumpleaños mío fue ayer, llegué ahorita al país, y vine para acá con los tigres, además, que es lo que yo voy a estar celebrando si me estoy poniendo viejo, expresó entre risas, el jugador más valioso de la serie mundial 2013. Otra muestra de la sencillez del pelotero, es que no había restricciones para quienes pasaban, y al percatarse de su presencia, querían fotografiarse, pues él mismo decía con agrado, ven yo hago la selfie. Equipos de béisbol de grandes ligas y locales, así como otros peloteros, usaron las redes sociales el pasado sábado, para desearle un feliz cumpleaños al Big Party. Mientras que los leones del escogido, escribieron en la misma red social lo siguiente. Queremos felicitar en el día de su cumpleaños a un gran león, futuro salón de la fama, y sobre todo escogidista, David Ortiz Arias, muchas felicidades en este día, te desea la familia de los leones del escogido. Su compadre Pedro Martínez, también los felicitó. Mi compa. Celebró tu cumpleaños tan pronto vi asomar el sol. Felicidades mi compa. Que Dios me lo bendiga con vida, salud y bienestar. Lo quiero mucho. Recuerda, que puedes dejar tu opinión sobre este, y otros temas en la caja de comentarios. De mi parte será hasta el próximo video. Muchas gracias, cuídense mucho. Gracias, cuídense.